¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chicos a Resident Evil 3 Nemesis Bienvenidos a otro episodio más, lo dejamos chavales, como en el anterior episodio me mataron, ¿vale? Me mató Nemesis, un poquito perro el cabrón, pero bueno, he recortado ya la parte del periodismo, ¿vale? De donde nos encontramos a Carlos y bueno, pues ahora estamos que acabamos de escapar de Nemesis Bueno, lo hemos dejado inconsciente en la sala de periodismo y ahora estamos aquí que hemos guardado, ¿vale? Ahora sí que lo que nos queda es ir al restaurante que tenemos que pasar por ahí sí o sí Nos encontraremos unos cuantos zombies, ¿vale? Nos encontraremos unos cuantos y pues lo intentaremos matar, ¿vale? Yo espero que no me den mucho la lata, la verdad, porque es que ahora mismo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, ¿vale? Básicamente no tengo ni idea de lo que tengo que hacer Así que, aquí está unos cuantos, unos cuantos zombies Aquí va el primero Vamos a matarnos un poquito a poco Ese otro Muérete ahí, por favor Ahí está Cáete al suelo, por favor, gracias Se arrastra como un cucaracha ¿Está muerto? Sí, está muerto Vale, aquí ni nada Aquí hay uno Uno por ahí ¡Ay! Recarga Otro por ahí Vale, este es para atrás Perfecto Cae al suelo Muy bien Muy bien Esto que se levante Muy bien, también Venga Vámonos Gastando balas a tope Gastando balitas a tope Muy bien Perfecto Vamos a recargar Bueno, tengo 208 balas todavía Así que No me preocupa ¡Hostia! ¿Y este pavo? ¡Uh! Menos mal que se ha quedado pillado ahí Vale, muerto Muy bien Vale, ahora La cuestión La cuestión La pregunta La... El no sé Es qué hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer yo? Esto... Hay un escape de gas inflamable Un escape de gas La lámpara está encendida Ya, eso... Hasta ahí llego Nada por ahí ¿Esto qué es? Parece el interruptor Del desagüe Desagüe Vale Mejor tengo que salir Por aquí Pues pienso Yo no sé Es que está ahí El escape de gas Y ahí tengo que hacer algo Seguro Segurísimo Aquí está el Nemesis Creo Ah, no Uy, pues pensaba que sí Que estaba por aquí Mapa Puede ser que me lo tengo que llevar A... Al restaurante Para que reviente todo eso Puede ser Ahí hay una puerta Me he dejado en la sala de periodismo Una puerta Pero no me acuerdo Qué... Qué se hace con esa puerta Si yo soy sincero No me acuerdo Vale Vale, vamos para allá Creo que no nos tenemos que llevar A Nemesis Aquí Yo creo que sí O Nemesis aparece aquí Que también puede ser Porque que haya un escape de gas No sé Me resulta un poquito extraño A ver Aquí no habrá nada No, interesante, ¿no? Se ha cerrado con un cierre sencillo Ah, pues mira, sí Mira Por esto Oh my God Qué bien, tío Bien, bien, bien Palanca Perfecto Perfectísimo Mira, pues esto Abre esto Esto Abre esto Muy bien Mira, la fuerza chica Ahí está Vamos por la página Vamos por la página Bien, vamos por la página Bien Perfecto Poder, pues Ha sido No sé por qué Pero ha sido No sé Intuición Un poquito de suerte También Porque como siempre Busco todo Siempre rebusco todo Hostia Bueno 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 No 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 Échate para allá Pero cuánta gente hay aquí, tío Momentito Anda Momentito Que bien limpiar la zona aquí Venga Venga Más Más Venga Otro más Venga Venga Otro más ¿Cómo flotan los cabrones? Ya está, ¿no? Aquí he soltado algo Oh Piedra verde, chaval Qué buena Vale Dale algo más Es una nevera Vale Aquí no hay nada más No Ah, pues mira Poquita cosa, ¿eh? Uy, uy Vaya Uf Tío, vaya las que me ha pegado esto Eso qué coño es, tío Ese Ese es el Es el Nemesis, ¿no? Me va a matar Es que me va a matar Es que estoy viendo Le han abierto el pecho Dios mío Aquí ni nada, ¿no? Estoy viendo que me va a matar O a lo mejor en la escena esta del gas Quién sabe Venga, me la juego Venga Sí Subo las escaleras Me la voy a encontrar aquí de cara Y me va a reventar Verá tú Es que me va a reventar Estoy viendo que me va a reventar Uf Uf Tío, hijo de puta Que me he esquivado Venga Uf Otra vez, no Pero, ¿por qué me chocas ahí, hijo de puta? Hijo de puta ¿Cómo corre el cabrón? Dios mío, ¿cómo corre, tío? No sé, tío No sé lo que tengo que hacer ahora No sé No sé Es que no tengo ni idea Estoy muy poteante Estoy muy... Si entro hasta ahí ¿Por qué el mechero? No creo, ¿no? Ve a entrar, venga Me la voy a jugar, venga Me la juego Me la vente para acá ¿Cómo corre el hijo de puta, eh? El hijo de puta está entrenado Dios mío El pavo este corre todos los días 20 kilómetros Lo mínimo Es que no sé, tío No sé qué tengo que hacer Es que algo tengo que hacer ahí en el restaurante No, en el restaurante no Porque ya se me ha quitado lo que tenía que hacer Tengo que entrar aquí Seguro Tengo que entrar aquí Voy para la zona de guardado Sí, sí, me diga Madre mía ¿Cómo corre? ¿Cómo corre el pavo? Y yo Dios mío ¿Cómo corre el cabrón? Vale A ver Vamos a guardar aquí Vamos a guardar Estoy cagado, eh Estoy cagado Yo lo digo, de verdad Eh, 11 Vale, aquí El 12 Venga, perfecto Vamos a guardar Eh Es que no sé lo que tengo que hacer, tío Me voy a llevar la manivela Esto La dejo aquí Y me llevo esto Si me golpea Tengo tema de curación Que por lo menos algo Estoy por pegarle con las escopetas Pero Yo sé que no voy a hacerle nada Que es un pana La verdad Pero bueno Por lo menos Algo es algo Me vendrá por detrás otra vez Seguirá veniéndome El cabrón Ahí está Déjame Bonito ¿No tiene vida social o qué? A ver Se ha cerrado desde el otro lado No, no Vaya, pues nada Tío de puta Tío de puta Déjame ya, compadre Déjame ya Venga, súbete Madre mía Me he cogido otra vez Me ha matado Vale Ahí no tengo que ir Ahí no tengo que ir Y ¿Dónde voy, tío? Tío, me deja morado, tío Por favor Ay, este Nemesis Me va a costar trabajo, eh La verdad Este Nemesis Es un hijo de la gran Eso De la mil chingada A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver Estoy pensando, tío Pero es que no sé Lo que tengo que hacer Suena comercial Sí, está Vale Una pregunta Y si cojo el mechero Hay gas Cojo el mechero Reviento el restaurante entero Y que le den mucho Y que le den mucho morcille Porque otra cosa O Otra posibilidad Es el tema de la De las esmeraldas estas Que como ya tengo Creo que tengo todas las necesarias Que puede ser Que puede ser Vale, una cosa A ver Esto vamos a desecharlo Aquí Y ahora vamos a coger El mechero Porque con el lanzagranada No creo, ¿no? Con el lanzagranada Yo No creo Pero bueno ¿Quién sabe? ¿No está? ¿Me ha dejado en paz? ¿En serio? Oh, qué bien Me ha dejado en paz, tío Jolín, qué bien Guay, guay Entonces guay Nota nada más Que quería matarme, tío El cabrón Y por cierto No sé En cuánto tengo que estar O me coge tres veces Y me... ¡Hostia! Que está aquí el cabrón ¡Ah! Hijo de puta, tío Qué pesado eres Cabrón ¡Ah! Uy Que casi me coge ¡Ay! Dios mío Eres muy pesado, ¿eh? Vale Me he tomado un spray Ten cuidado Ya estoy bien Venga Vente, tonto Si sé que estás deseando salir No vas a salir Va a venir por ahí Va a venir por ahí seguro Tampoco Qué extraño Qué extraño Acontecimiento Esto Yo creo que tengo que usar esto Aquí De hacer así Y hacer Usar Ah, pues no ¿Esto qué es? Del desagüe Bueno, pues yo quiero usarlo Es que para algo sirve esto Para algo sirve eso El que No tengo ni zorra idea No tengo ni zorra idea Y esa luz Esa lamparita también La lampara está encendida Sí, sí, sí Lo sé que está encendida Vale Yo creo que tengo que ir a lo del ayuntamiento Otra Otra solución No tengo ni idea Vale Vamos a ir para allá Y si Bajo Espero que suba Y utilizo el mechero Puede ser una acción Puede ser una acción Que puede ser que sí Tiene toda la pinta Yo creo que sí, ¿no? A ver si se mueve o algo A ver si entra o algo Y se escucha No, no se escucha, ¿no? Es que es raro, tío Muy raro Porque, a ver Vamos a mirar el mapa Un momentito Esta puerta No puedo entrar Me prohíbe Esta puerta Necesito las esmeraldas Pero creo que ya las tengo enteras Que es lo curioso Que ya creo que las tengo enteras Lo que pasa que Bueno, pues No sé yo Bueno, aquí A ver, espérate Bueno, el ascensor es otra El ascensor no puedo No puedo utilizarlo tampoco Porque necesito una batería Y ese ascensor Supongo que llegará al generador Pienso yo Yo creo que la única acción Es esta Utilizar esto Porque, vamos La única acción Veo yo eso La verdad Así que, bueno Vamos a hacer eso Venga Vamos a hacer eso Y el carajo Eh, sí Vale, vamos por aquí Vamos, si estoy dando muchas vueltas En el vídeo Pues pegaré pequeños cortes Tío, para que no salga tan largo Y tan pesado Ya que Hombre Hombre No me gusta hacerlo tan largo La verdad El episodio encima Si estoy dando vueltas en un mismo sitio Sin saber lo que tengo que hacer Vale Vale, a ver Vamos por aquí Yo creo que lo que tengo que hacer es eso O enfrentarme aquí con él Dejarlo inconsciente Y que me deje Que se vaya a tomar viento Porque, vamos Es muy pesado El cabrón Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Eh tú? Hostia, que puñetazo Me ha pegado el pavo Mire, es que no puedo, tío Me intento esquivarlo Pero no me deja Levántate Tío, del desuelo me coge Bueno, tú por nada has muerto Eh... Ay... Qué cabrón Qué cabrón Que no me deja No me deja Vale A ver Me voy a cambiar Lo voy a dejar aquí Y me voy a poner lanzagranadas A ver si tiene cojones De dejarme en paz Porque es que el pavo No me deja Uy Uy, déjame Pero déjame Tío, cuánto necesitas Compadre Que te he pegado tres viajes Levántate 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 Hijo de puta Déjame un momento Que estoy En peligro de extinción A ver Si te hago esto Oh Déjame Déjame ya, tío Por favor Qué pesado Qué pesado El nota, tío Lo he tenido que dejar inconsciente Porque es que no me deja Tío El pavo se ha consumido Qué cabrón Qué cabrón Déjame Déjame Corre, corre Que sí, que sí Que ya lo sé Que lo sé Que lo sé Vale, vale, vale Déjame pasar Déjame pasar ahí Corre, Gio Corre Vale Uh Uh Oh, tío Menos mal Por favor Espero que no me siga Ha construido la puerta Al otro lado No se abre Bueno Buen nota Vale Esto es el ayuntamiento ya, ¿no? Si no recuerdo mal Aquí no hay nada Para pagar los impuestos Pues colobrar la seguridad Y vivir en la magnífica ciudad Vale Ya está No pago nada No pago nada Vale, a ver Aquí que hay Vale, aquí puedo entrar Algunas veces, chavales De mientras que estoy grabando Notaré Si un pequeño lag Ha sido un corte ¿Esto qué es? Esto es una gasolinera Vale La manivela, tío En serio No la tengo Qué bueno Me cago en todo Vale Ya sé que tengo que llegar Que la manivela es ahí Oye Aquí no hay zona de guardado No habrá, ¿no? Una zona de guardadito ahí Guapísima De la muerte, tío Estoy viendo que me va a aparecer Otra vez Némesis por ahí No sé por qué Vale ¿Esa puerta se abre? Sí Se abre también Vale Pues vamos a entrar por aquí A ver qué hay aquí Ya sé que allí Hay una gasolinera Tío, no te arrastres Por favor ¿Está rico o qué? Uno muerto Hola ¿Pero te levantas? Uy, pero te... ¿No muerto? Ah, sí Yo, coño Como tú no mueras De un escopetazo Madre mía Vale ¿Muerto? Sí Esa puerta Tiene toda la pinta De que se va a partir Vale Eh... Voy a aguantar Voy a grabar un poquito más A lo mejor han llegado a 35 minutos Chavales Llevo ahora a 27 Pero Tengo que quitarle unos cuantos minutos Porque como he estado Sin grabar Pensando O fallando muchas cosas Pues es lo que tienen Vale Esquique ahí Oh, mira plantitas Pues mira Una verde Estaría bastante guay Porque así me hago triple verde Que eso está ya Que ni pintado Eso es como Creo que es como Un spray De primer auxilio O casi igual Así que lo dejo ahí Perfecto ¿Esto qué es? Nada por aquí Y esta puerta es ¿A dónde lleva esto? Vamos a ver Vamos a ver ¡Bum! A tomar por culo el perro Hostia Había dos Pues nada Pues dos Eh Hostia Ay Espérate 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 Que me ha cogido Infraganti Madre mía Como esquivo Vamos Cabrón Fuera Muérete ya Mira ya Hombre Ya Ahora sí Un momentito Vamos a Combinar esto aquí No sé qué hay aquí Se ha cerrado Desde el otro lado A ver Vaya hombre Un tranvía Por lo que veo ¿Esto qué es? Ya no funciona ¿Y tú también? Ah no Hasta aquí se puede entrar Vale bien Guay Vale A ver qué hay aquí No recuerdo esto La verdad No recuerdo mucho Vale Ahí va el cable Vale Aquí hay un cable Un cable Un papel Memorándum del mecánico Sé que te sientes intimidado Por nuestro nuevo trabajo Por tu nuevo trabajo Kevin Así que déjame decirte Que tú vas bien Con los trenes Mira Estos vehículos Se han fabricado En 1968 Luego importaron De Europa A veces Se desvecijan No sé Pero Pero aún así Funcionan Porque son sencillos Duros Y fuertes Podemos contar con ellos Siempre Si tienen un mal día Y no funcionan bien Tendrás que darle Un buen repaso A los circuitos Para cualquier problema Una vez sepas Lo que está mal Podrás arreglarlo fácilmente Estoy seguro De que podrías evitar Esos desagradores fallos Si compruebas las piezas A diario Estos viejos trenes Seguro que te darán problemas Si no recuerdas examinarlo Recuerda que si tienes algo Tienes que cambiar algo Tienes que elegir La pieza adecuada Cuando digo adecuado Quiero decir Que si no puedes Encontrar otra pieza Igual Busca algo que funcione Lo suficientemente bien Pero cuando En cuanto al aceite Tienes que preparar Siempre aceite De buena calidad Para estos trenes No olviden nunca Kevin Que un hombre Puede traicionar A los demás Pero una máquina No Pues vale Vale Ahí van los cables Por supuestísimo ¿Será más chiquita el tío? ¿Será más chiquita el tío? ¿Qué te pasa a ti compañero? Oh Esto parece mal Ah Están llegando ¡Está listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Está listos! ¡Más chiquita! ¡Más chiquita! ¡Estás seguro ahora! ¡Estás seguro ahora! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! A ver So Jill ¿Decidiste de ayudarnos? Parece que somos los únicos Que sobrevivimos Deberíamos trabajar juntos No No podemos confiar ¿Por qué? Pero Sergeant Necesitamos su ayuda Our units down to you Me And Lieutenant Mikhail That's it And Mikhail's hurt bad If we don't cooperate We won't be walking away From this mission Fine Then let's go over our plan We're moving to the clock tower area Which is the designated landing zone For the extraction chopper Once we get there And give the signal The chopper will fly in And pull us out That's a lot of ground to cover I don't think we can make it on foot The main problem we have Is that the landing zone Is cut off from here By the fire So we have no choice But to use this cable car To navigate through it Just Fortunately We can also use it As a moving shield To get us through The worst areas That works for me Good plan Sir Okay people Let's get moving Jill Put this on Uy ¿Eso qué es? Oh, tengo más hueco Ah, no A ver si A que sí Oh, sí Yo creo que sí Que nos han dado más hueco, eh Eso me gusta, chicos Eso sí me gusta Amigos Esto es lo que necesitaba yo Esto es lo que necesitaba yo Para la manguera, tú Vale No hay nada más por aquí Que llevarme a la boca Vale, vamos Has abierto el cierre Vale, perfecto Vamos por aquí Bueno, pues entonces Vale, el plan es el siguiente Vamos allá A la zona de guardado Nos vamos a preparar Con Todas las cositas Que necesitamos Porque la verdad Que necesitamos Bastantes cositas Necesitamos La manivela El cable La manguera Sí que en verdad Sí que necesitamos cosas, eh La vi Para esto tiene munición, ¿no? Uh, cartuchos de escopeta Claramente 28 cartuchos, chaval Tócate los pies, compañero Tócate los pies Vale, venga, vamos Perfecto Vale Necesitamos La manivela Para la puerta de la gasolinera El cable Para el Para el teleférico Bueno, teleférico O como lo queráis llamar Y ¿Qué más? Bueno, y la llave ingresa Que ya la tengo Que es para La manguera De incendios Así que perfecto Muy bien Vale, vamos Va bien ton popa esto, chavales Va bien ton popa Pero ahora Nos vamos a tener que enfrentar Otra manera Si verá tú Que tiene que estar por aquí Me lo imaginaba Uy Vale No sé por qué Pero me lo imaginaba La verdad No me ha asustado ni nada Sinceramente Vale, vas a coger pólvora Si, venga Vamos a cogerla La cogemos A ver si vamos A una zona de guardado Tú Ese no sé Parecido Vale, a ver Oye Un mapa Vendría del carajo Yo no digo nada Pero un mapita Vendría Chachi Piruli Vale A ver Vale Por aquí Ahí están Toda la peña Eso si me lo he imaginado Esto es gordo, tío La peña La people Oh Hay más, ¿no? A ver Yo quiero verlos Cómo caen Cómo destrozo sus piezas Sus miembros ¡Bum! Ahí queda otro más ¡Qué grande, eh! No sé Eres alcalde, ¿no? Vale, ya está Vale, aquí ¿Qué hay? Amigo ¿Esto qué es? A ver Estatua de Mitchell Wallring Alcalde Hay un interruptor ¿Lo quiere pulsar? Sí Amigo El libro Vale, el libro Vale El libro va después Ok No os preocupéis Vale, vale Tenemos cositas que hacer ahora, eh Uf Nos encontraremos Némesis aquí La pregunta del millón Si nos encontramos Némesis de estirón Hay que huir Lo más rápido posible Vale Vale, nos hemos encontrado Guay Igualmente tenemos que pasar por el restaurante Para coger la manivela No, la manivela no, perdón He escuchado el no Y me he metido del tirón Anda que me quedo, chaval Anda que me quedo Vale, vamos a dejar cositas Vamos a guardar partidas Y aquí se va a terminar Este episodio ¿Vale? Vale, esto aquí Este cartucho Queda feo aquí, hombre A ver ¿Qué más? La pólvora la dejo aquí Vale, ¿qué más? Necesito Cable de energía O manivela Yo creo que me voy a llevar La manivela oxidada Porque Sí La manivela Y como me coge de paso Mira, un momentito Vamos a hacer Es que voy a hacer el hueco para todos Básicamente Voy a hacer el hueco para todos Para hacer las tres cosas del tirón Así que el próximo El siguiente episodio que voy a grabar Va a ser bastante movidito Vale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí el cable Así que Vamos a guardar Chavales Espero que os esté encantando La serie de Resident Evil 3 Nemesis A mí me está gustando muchísimo Es una experiencia La verdad que hace mucho tiempo Que no jugaba a este juego Nunca me lo he pasado Lo dejé por la mitad Porque como ya sabéis Si me cracheo Y nada Chavales Like si os gustó Dile si nos gustó Ya sabéis que si llegamos a los 10 Like Al día siguiente Subo vídeo De otro episodio más ¿Vale? Y nada chavales Como siempre Gracias por mucho tiempo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós